Muy buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí para hablar de igualdad de género, un tema que escuchamos a todas horas en los medios de comunicación y en las redes sociales, pero a pesar de que puede que no sepamos ya un poco la teoría de lo que es la igualdad de género y el feminismo, realmente a la hora de ponerlo en práctica parece que no sabemos muy bien lo que quiere decir o parece que no cumplimos esta teoría en la práctica. Así que hoy me gustaría empezar hablando de varias frases o expresiones o términos que escuchamos a diario y que puede ser que no sepamos lo que significan o lo que realmente quieren decir. En primer lugar me gustaría hablar de la frase que seguro que hemos escuchado cientos de veces, que es ni machismo ni feminismo. Bien, quien dice esta frase claramente no sabe lo que significan ninguno de los dos términos, ya que el feminismo, según el diccionario de la Real Academia Española, no es más que el principio de igualdad de derecho entre las mujeres y los hombres, mientras que el machismo sí que es una forma de sexismo caracterizada por la supremacía del varón. Es decir, que el feminismo sí que quiere conseguir la igualdad, mientras que el machismo sí que considera que los hombres son superiores. Entonces, esta frase ha generado una especie de rechazo hacia el término feminismo, ya que se considera que el movimiento feminista lo que quiere es la supremacía de la mujer, mientras que no, el movimiento feminista lo que quiere es la igualdad, mientras que el machismo sí que considera que el varón es superior. Por lo tanto, no podemos decir esta frase, ya que dejaría en evidencia la ignorancia de estos dos términos y por desgracia la escuchamos muchas veces. Y con relación a este pensamiento que acabo de mencionar, también ha aparecido el término feminazi, que designa a las mujeres feministas consideradas radicales que supuestamente luchan por la superioridad de la mujer. De nuevo, este término es erróneo, ya que el feminismo simplemente lucha por la igualdad y además me parece especialmente denigrante este término insultante, ya que incluye la palabra nazi, es decir, que están comparando a unas mujeres que luchan por sus derechos con el nazismo que hubo en Alemania y en otros países, es decir, no tiene punto de comparación y me parece especialmente insultante que se compare a alguien que lucha por sus derechos con asesinos. Bien, otro término que escuchamos muchas veces es el término marimacho. Este término se refiere a mujeres que por su aspecto no son muy femeninas, es decir, que no visten con ropa femenina, no llevan tacones, tienen el pelo corto, no se depilan, es decir, mujeres que simplemente han decidido no comportarse como dicen los cánones de belleza y por eso se las considera marimachos, que es otro término bastante denigrante e insultante para referirse a mujeres que simplemente han decidido no tener una apariencia física igual que el resto de las mujeres. Y estas tres expresiones que escuchamos prácticamente a diario en la calle, en España, a pesar de que mucha otra gente lucha para que esto no suceda. Pero claro, a veces también podemos preguntarnos cómo es posible que en el siglo XXI sigan pasando estas cosas. que no hayamos podido llegar a conseguir la igualdad entre hombres y mujeres y que se sigan tratando a las mujeres como meros objetos sexuales, como podemos ver en muchos titulares de la prensa. Y me gustaría hoy citar algunos titulares para que veáis que esta realidad sigue pasando todos los días en España. Y en primer lugar me gustaría leeros algunos titulares deportivos, ya que el deporte es un ámbito en el que la mujer en el que siempre se ha considerado de hombres, por lo tanto la mujer nunca ha tenido un papel tan protagonista. Y algunos periódicos deportivos tienen unos titulares como estos. de buenorras internacionales a atletas olímpicamente atractivas. Es decir, aquí simplemente se está tratando a las atletas, se está juzgando por su apariencia física porque son atractivas. Otro titular de este mismo periódico, que es El Mundo, hace una lista de atletas atractivas. Es simplemente una lista de atletas que son guapas y que simplemente las están tratando como un objeto, las están objetivizando y no las están valorando por sus logros deportivos, sino por su aspecto físico. Otro titular, de esta vez del diario ABC, dice Rivas, Rivas es el nombre de un entrenador, Rivas, el hombre que convirtió en oro las rabietas de Carolina. Es decir, aquí no se está resaltando que Carolina haya conseguido una medalla de oro, sino que ella ha conseguido una medalla de oro gracias a que su entrenador, que es un hombre, ha parado sus rabietas y ha hecho que ella consiga el oro. Pero no, realmente ella ha ganado el oro con su esfuerzo y ella es la deportista y ella lo ha ganado. Y en este titular se resalta que detrás de ese oro hay siempre una figura masculina, un hombre que ha hecho eso posible. Otro titular deportivo del diario Marca dice Es decir, esta gente no está viendo el voleibol femenino porque les guste, sino simplemente porque hay chicas guapas como Winifer Fernández por los que ya merece la pena ver el deporte. Es decir, sin comentarios. Es decir, de nuevo se objetiviza a la mujer y se trata como un objeto y se la juzga por su apariencia física. Pero esto no ocurre simplemente en la prensa deportiva, sino que otros periódicos, tratando otros temas, han tenido titulares similares. Por ejemplo, este titular de El País juzga a la reina de España, a Leticia, que es la reina de España. Tiene este titular con respecto a ella que dice El escotazo de Leticia, seguido por una foto de ella con un vestido que tiene un escote. Pero simplemente de esa foto de ella en un acto oficial y luciendo ese vestido, ellos simplemente resaltan que la reina está llevando un gran escote. Y por último, ya para acabar con esta revisión de la prensa escrita, otro titular también de El Mundo, dice así ¿Cómo afrontarán el viaje sin maquillaje? Es decir, aquí no se están preguntando ¿Qué tal les irá a las mujeres astronautas en el espacio? ¿Qué descubrirán? ¿Cuáles serán sus logros? No, simplemente ¿Cómo pueden sobrevivir las mujeres sin maquillaje? Es decir, no creo que las astronautas estén especialmente preocupadas por maquillarse en la nave espacial. Pero bueno, no solamente en la prensa escrita esto ocurre, sino también en muchos programas de televisión, en tele diario. No sé si conocéis el famosísimo programa El Hormiguero. Es un programa de entrevistas que ha contado con la presencia de grandes celebridades nacionales e internacionales. En el que el presentador muchas veces hace comentarios despectivos o infravalorando a las mujeres. Y para poner un ejemplo de ello, en una entrevista que tuvo con la actriz Elsa Pataki en 2017, Pablo Motos le preguntó si usaba ropa sexy para dormir. Es decir, ya estaba haciendo promoción de una película y él le preguntó simplemente esto y eso es algo que nunca jamás le ha preguntado a un hombre. Nunca le ha preguntado por la ropa interior a un hombre. Y bueno, simplemente esto es otro ejemplo más del sexismo y del machismo en los medios de comunicación y cómo no se les valora a las mujeres por su trabajo, sino que se les juzga por su apariencia física. Y bueno, estos son titulares y comentarios que oímos a diario, tanto en la prensa escrita como en la televisión. Y que siguen apareciendo todos los días y que ya estamos acostumbrados a ver y que las generaciones más jóvenes también están acostumbradas a ver. Pero esto no quiere decir que estén bien, no quiere decir que no tengamos que reflexionar sobre ello e intentar cambiar estas prácticas para no seguir denigrando así a las mujeres. Tenemos que ser conscientes del poder y la responsabilidad que tienen los medios de comunicación. Y también tenemos que ser capaces de denunciar públicamente estas malas prácticas para hacer que este tipo de comportamientos desaparezcan de todos los medios de comunicación. Todo cambio empieza en las pequeñas cosas y así que a lo mejor aunque no esté en nuestra mano cambiar la noticia del periódico, sí que podemos intentar cada vez que escribamos algo, aunque sea en nuestra página personal o en una red social o cada vez que hablemos sobre algo, cada vez que nos dirijamos a nuestro alumnado, tenemos que hacerlo sin juzgar a nadie, utilizando un lenguaje inclusivo y reconociendo el valor de las mujeres por sus logros y no por su apariencia. Muchas gracias.